Música Tras múltiples y diversas jornadas de discusión, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de voto anticipado. La Comisión de Hacienda también hizo lo suyo al respecto y ahora está en condiciones de ser revisada por la Sala de la Cámara de Diputados. Vamos a conversar de este tema con la posibilidad del sufragio adelantado con la diputada Andrea Parra, una de las impulsoras de esta iniciativa. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, diputada. Diputada, antes de entrar en el detalle de lo que ha ocurrido con la tramitación y las indicaciones del gobierno, me gustaría saber por qué para usted es importante que Chile tenga la posibilidad de realizar este sufragio de forma anticipada. Bueno, yo creo que nuestra democracia ha tenido dificultades muy sustanciales en el último tiempo en términos de que ha bajado fuertemente la participación ciudadana en los procesos electorales. La verdad es que hemos llegado a niveles críticos, creo yo, en algún minuto, digamos, en las últimas elecciones municipales tuvimos poco más del 35% de participación de quienes efectivamente pueden votar. Y eso debe ser un llamado de alerta muy importante. Yo creo, sin duda, que uno de los grandes errores que se ha cometido, digamos, en el Parlamento en los últimos años fue, sin duda, en mi opinión, salir del voto obligatorio y volver al voto voluntario. Creo que eso fue un error. Y desde ahí en adelante lo único que hemos apreciado ha sido una caída muy sustancial de la participación ciudadana. Y por eso yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para cuidar nuestra democracia, para que no siga crujiendo. Y de partida lo primero que hicimos fue, por supuesto, presentar la iniciativa del voto obligatorio, de cuyo proyecto es autora de Joana Pérez y yo soy patrocinante. Y la verdad es que tuvimos buena acogida en su primer momento. Tuvimos, tú sabes, lo llevamos a sala, se votó en general y se aprobó. Pero, lamentablemente, la moneda estaba con calculadora electoral, sintió que no le convenía mucho, llama por teléfono a los parlamentarios de Chile, vamos, cuando tenemos que votar los detalles. Votaron todo en contra y, por lo tanto, finalmente el proyecto quedó ahí en stand-by. Entonces, por eso hemos levantado estas otras iniciativas, que son iniciativas que se han probado en otros países en el extranjero ya con excelentes resultados, que van destinadas a aumentar la participación ciudadana. Y porque además tenemos algunas deudas, digamos, como Estado de Chile, con algunos grupos en particular que tienen derecho a voto y que no pueden ejercerlo, producto, ¿no es cierto?, de que tenemos algunos errores legislativos, como son, por ejemplo, las personas privadas de libertad, que todas aquellas personas que están con medidas precautorias o con prisión preventiva, ¿no es cierto?, y aquellas personas que tienen condenas inferiores a tres años, donde la Corte Suprema ya se pronunció respecto de que no han perdido su derecho a voto, que el Estado de Chile debe darles la posibilidad de que lo ejerzan y que hasta ahora el Estado de Chile está en una situación de incumplimiento de ese deber y, por lo tanto, esta era una de las alternativas, como también, ¿no es cierto?, la de voto postal, que también presenté yo como autora. Diputada Andrea Parra, cuando se presentó el tema del voto postal, como usted lo había presentado, como ocurre en otros países, inmediatamente vimos quizá algún tipo de negativa por parte de los parlamentarios de Chile Vamos y también del gobierno. ¿Por qué cree usted que desde el Ejecutivo hay una especie de rechazo a que existan otras alternativas de voto más que el día de la elección? Estoy pensando en el voto postal, estoy pensando en la posibilidad de sufragar anticipadamente, porque si bien esto se aprobó, y vamos a ir al detalle de lo que se aprobó, de todas maneras vimos que no hubo una disposición tan expedita por parte del Ejecutivo para tramitar este proyecto. Bueno, es súper simple, digamos, calculadora política. Aquí, la verdad es que todo nos hace pensar que detrás de esta decisión está el presidente Piñera. Él ha estado muy preocupado de todos los temas electorales, ¿ah? De ordenar la primaria de Chile Vamos, de cerrar la lista constituyente. Le interesa mucho la próxima presidencia, porque sabe que es el único legado que puede dejar un gobierno que yo calificaría como un gobierno fracasado, porque lo único que él aspira como presidente hoy día es que lo suceda a alguien de Chile Vamos. Entonces, no quieren que la gente vote porque le tienen miedo, digamos, a que se les desordene la cancha electoral, si hasta la hora les ha ido bien. Pero se pensará, diputada Andrea Parra, que si es que se dan estas posibilidades, ¿el voto sí o sí va a ser de izquierda, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo anticiparse aquello? O sea, ¿saber cómo va a votar aquellas personas? ¿Ese es el temor que podrías sentir? Bueno, yo creo que sí. O sea, de hecho, ellos lo que hacen, digamos, en esta propuesta de voto anticipado como ejecutivo, van en contra de todo lo que conversamos con los expertos electorales respecto de los grupos a los cuales teníamos que estar focalizados para ampliar la participación. Y lo primero que colocan en su propuesta es abrir el voto anticipado con las Fuerzas Armadas. Porque yo creo que lo que ellos suponen, pueden estar muy equivocados sin duda, pero lo que ellos suponen es que ese grupo de electores probablemente es más afín a la derecha. Entonces, están en una pelea pequeña, están en una cuestión de calculadora política que a mí me parece fatal para la democracia, y muy distinta a lo que la mayoría de la ciudadanía quiere, y quiere, en definitiva, abrir los espacios, digamos, de participación para todas las personas. Yo no podría atribuirme que las personas que hoy día no participan pertenecen a determinado sector político. Pero lo que ha calculado el gobierno es que hasta la hora con este reducido espacio les ha ido bien. Si hoy día tienen presidentes, están muchos partidos políticos del oficialismo están sobre representados, y seguramente les va a ir bastante bien a la constituyente también, porque logran en este pequeño universo de votante coordinarse de tal manera que efectivamente queden sobre representados. Diputada, ahora, al proyecto propiamente tal, lo que se despachó de la Comisión de Gobierno Interior después de Hacienda, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Cuántos días antes se podrá votar de forma anticipada? ¿Y quiénes podrán hacerlo también? Nosotros, primero lo que tengo que contar es que esta iniciativa la presentamos hace más de tres meses atrás, ¿ya? Pensando en que ojalá para abril del 2021 pudiésemos tener el proyecto de ley ya promulgado y funcionando, y le diéramos tiempo, digamos, a todas las instituciones para prepararse, y pudiésemos aumentar en una elección tan importante como la de 11 de abril, pudiésemos abrirnos a la participación más amplia de la ciudadanía. Sin embargo, durante todos estos tres meses de conversaciones, donde el Ejecutivo nos ofreció conversar, que iba a colaborar, que nos iba a hacer participar, conmigo conversó personalmente el subsecretario de ese entonces, Juan José Osa, hoy día ministro de la CISPRES, invitándome a instancias prelegislativas, palabra que nunca cumplió, porque la verdad es que nunca finalmente esa invitación se concretó, solo tuvieron conversaciones con el CERVEL, y fueron dilatando, entrampando, hasta que finalmente el último día de sesión legislativa de la Comisión de Gobierno Interior llegan con la propuesta. Tú sabes, ¿no es cierto?, que estos proyectos requieren del patrocinio del gobierno porque implican gasto fiscal, entonces yo no puedo de manera independiente presentar todas las propuestas porque no es posible, no me da las atribuciones, la ley y la constitución. Entonces, ellos llegan con esta propuesta el último día de la sesión legislativa, una propuesta muy distinta a lo que se conversó con el CERVEL y muy distinta a lo que conversaron con nosotros, y con artículos transitorios que permitirían la elección en abril, pero que ellos saben, ellos tienen súper claro que los tiempos no dan Gabriela. Entonces, bueno, yo la verdad es que yo y el resto de los colegas de Comisión de Gobierno Interior estábamos muy molestos, la verdad, las cosas porque sentimos que se nos tomó el pelo durante todo este tiempo. Yo bajé el proyecto de voto postal porque el gobierno no quiso, no quiso, no quiso, no quería innovar. El voto postal estaba pensado particularmente en las personas con COVID que pudiesen votar desde su casa y en los chilenos residentes en el extranjero, pero ellos se cerraron absolutamente a todas estas instancias de participación. Yo bajé el proyecto. Hablaban de posible, hablaban diputadas, cuando se argumentaba en contra de ese proyecto, se hablaba de posible fraude, que nosotros confiábamos tanto en nuestro sistema electoral que para qué meterle un elemento adicional que se podría prestar para algún tema de conteo, que pueda generar algún tipo de discrepancia. Era lo que se decía en ese momento, cuando se bajó el proyecto, entre otros aspectos. Eso en realidad, Gabriela, no tiene ningún sustento, porque nosotros estuvimos a la academia, a los expertos electorales, pudimos hacer revisiones, estuvimos a la propia biblioteca del Congreso Nacional, ahí entregándonos el informe, y la verdad es que el voto postal es uno de los votos anticipados, porque sí mismo es un voto anticipado también, es uno de los votos más seguros que hay. Y por lo tanto, de hecho, incluso en un país donde ha estado cuestionado particularmente por Trump, digamos que el voto postal, donde alrededor de 70 millones de personas han votado, digamos, por voto postal, una cantidad enorme, nosotros la verdad la íbamos a direccionar a un grupo bastante pequeño, los índices de seguridad son altísimos, o sea, estamos hablando de que el fraude es, sin mal no recuerdo, un 0,0001%. O sea, eso no tiene ningún sustento, la verdad es que uno en la prensa puede decir cualquier cosa, pero la realidad internacional, y los estudios internacionales, y la legislación comparada demuestran, no es cierto, que el voto postal, como el voto anticipado y en hecho son absolutamente seguros. Diputada Andrea Parra, usted decía que implementar el voto anticipado en un mes no da los tiempos, y el CERVEL también lo dice, que claro, sería bien imposible de alguna manera que se pudiese implementar con apenas un mes de preparación, porque no podría garantizar un resultado confiable. Usted coincide también con eso de que es bien difícil que simplemente para el 11 de abril, ¿no? Bueno, hay que pensar que nosotros estamos en el primer trámite, en el primer trámite, y que esto se dilató y se entrampó, porque el gobierno lo dilató y lo entrampó. Sí, aquí hay una jugada política, digámoslo con toda sinceridad, yo me hago cargo de mis palabras, aquí la jugada es demorar esto para que no estuviera bien los dos abril. Y yo creo que les fue bien, en definitiva lo lograron, es importante que la ciudadanía sepa cómo demoraron esto, hasta que lograron finalmente presentar a última hora para no quedar mal ante la ciudadanía, y que efectivamente la ciudadanía diga, mire, ah, sí, el gobierno está propiciando el voto anticipado, pero han hecho todo lo contrario, digamos, los hechos, han hecho todo lo posible para entrampar y cercenar el proyecto, y como estamos en el primer trámite, nosotros, claro, seguramente lo vamos a ver en estos días, en la última sesión legislativa, pero de ahí tiene el trámite en el Senado, y después es posible que incluso tenga un tercer trámite, entonces es muy difícil, según es cuestión de tirar lápiz, que lo tengamos vigente para el 11 de abril. Diputada, ¿y cómo quedó finalmente? ¿Cómo se despachó el proyecto de la Comisión de Gobierno Interior? Entiendo que en algunos puntos el gobierno haría reserva de constitucionalidad también, sobre todo por el plazo de la votación anticipada. Claro, mira, el proyecto, lo que presentó el Ejecutivo, ¿no es cierto?, era que este proyecto, este voto, no presentó un proyecto de voto anticipado en realidad, Gabriela, porque el proyecto de voto anticipado en el mundo se desarrolla entre por lo menos dos a una semana antes del día habitual de votación. Eso es un voto anticipado, tiene normas, tiene, ¿no es cierto?, nóminas que hay que realizar, hay un proceso de inscripción previo, hay todo un proceso que hay que realizar con mucho detalle para garantizar la seguridad del proceso y que no haya doble votación. O sea, disculpe diputada, solo para aclararlo, las personas que todavía no están listos el proyecto, todavía no es ley, pero que quisieran hacerlo y votar de forma anticipada, debieran inscribirse, no es que cualquier persona pueda sufragar desde su casa, o sea, sufragar de forma anticipada y listo, o sea, se me ocurrió un día votar y voto. Por supuesto, tú tienes que inscribirte y tú manifiestas, ¿no es cierto?, porque esto no está abierto para todo el mundo, sino que hay grupos, digamos, en los cuales vamos a abordar esta tarea, nuestra intención era abrirlo a todo el mundo, si lo hacíamos bien, pero el gobierno siempre se cerró a esto, nos propuso gradualidad y nosotros lo aceptamos. Ahora, la gradualidad tampoco está expresada en el proyecto, o sea, tampoco cumplieron con su palabra expresar la gradualidad. Pero lo que señalan, ¿no es cierto?, es que efectivamente tú, entre 90 a 60 días previos a la elección, tú manifiestas tu voluntad al CERVEL de que quieres participar del voto anticipado y debes pertenecer a alguno de los grupos que el proyecto hoy día expresa. Y los grupos son, ¿no es cierto?, lo que presenta el gobierno inicialmente era que fueran los mayores de 70 años, las mujeres embarazadas, que hasta la fecha nunca han tenido ningún problema para votar, digamos, seamos honestos. Todos sabemos, tú y yo hemos hecho la fila en la votación, que cuando viene una señora embarazada o viene un adulto mayor, pasan, pasan nomás. Sí, claro, primero, no hacen la fila, sí, claro. Y la innovación del proyecto del gobierno, de la propuesta del gobierno, es que suma a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que, por supuesto, yo creo que ellos deben sentir, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas son un grupo que electoralmente pueda ser más cercano a la derecha. Yo no tengo mis dudas, pero por eso presenta este grupo. O sea, solo podrían votar de forma anticipada mujeres embarazadas, mayores de 70 y Fuerzas Armadas. Esa fue la propuesta del gobierno. Nosotros, por supuesto, presentamos indicaciones, dimos la discusión. Primero le rebajamos la edad a los adultos mayores, ¿ya? Y así quedó, ganó esa votación. Los adultos mayores pueden votar desde los 65 años en adelante, pueden pedir voto anticipado. La mujer embarazada, por supuesto. Dejamos a las Fuerzas Armadas, pero también nuestra propuesta incluía tres grupos más, ya que eran las personas privadas de libertad, porque, te vuelvo a insistir, ahí hay un pronunciamiento de la Corte Suprema donde el Estado de Chile tiene la obligación de facilitar el voto de las personas privadas de libertad. Presentamos las personas que trabajan fuera del área urbana y que tienen jornadas de trabajo especiales. Estamos hablando, por ejemplo, de los trabajadores de la minería, que tú sabes que semanalmente suben, digamos, a sus faenas, y que muchas veces les toca votar en esa semana y no pueden bajar, digamos. Entonces, ahí tienen la posibilidad también de votar de manera anticipada. Y las personas que por padecer una enfermedad no pueden acudir al local de votación y en esa circunstancia, el día determinado en esa circunstancia, ellos presentan un certificado médico y también pueden solicitar, digamos, el voto anticipado. ¿Cualquier tipo de enfermedad? Diputada, ¿cualquier tipo de enfermedad? ¿Incluido el COVID, por ejemplo? Lo que pasa es que aquí con el COVID no nos va a alcanzar, porque como tú viernes me preguntaste de Nante, esto es una solicitud que se hace entre 90 a 60 días previos. Entonces, lo más probable es que no pueda... Sí, claro, no entra ahí ese grupo porque es una enfermedad que va a estar más reciente. Claro, sí, se entiende. Nuestra propuesta siempre fue que para las personas con COVID aplicáramos el voto postal. Ahí calzaba perfecto, digamos, porque las personas no podían salir de su casa. Entonces, pero el gobierno nunca quiso, digamos, avanzar. Y en pro de avanzar al menos algo, de correr el cerco en algo, nosotros decidimos voluntariamente no persistir y no insistir y trabajar en el tema del voto anticipado. De esa propuesta que nosotros hicimos, se cayó lo de las personas privadas de libertad. Lo que menos se tenía que caer, porque, digamos, el gobierno debiera tener una obligación moral de cumplir con aquello. Se cayó. Ellos no quieren, digamos, cumplir con el mandato de la Corte Suprema. Y, bueno, eso lo vamos a ver en sala. Yo, por supuesto, voy a reponer esta indicación en sala. Y quedó solamente, ¿no es cierto?, las personas que tienen jornadas especiales y las personas que presenten certificados médicos por padecer alguna enfermedad. Perfecto. Diputada, ¿y en cuánto a los días, a los plazos? Que finalmente, ¿con cuánta anticipación se podrá emitir este voto? Bueno, la propuesta que presenta el último día el gobierno fue que, si la jornada electoral normal se desarrollaba el domingo, ellos proponían que fuera el sábado. La verdad es que eso no es voto anticipado, eso es fraccionar una elección para evitar aglomeraciones, digamos. No tiene nada que ver con voto anticipado. Y eso, además, era insostenible, porque, evidentemente, tú tienes que, el CERVEL tiene que, una vez que la gente vota anticipadamente, generar nóminas de todos los que votaron anticipadamente, informarle al otro día a todos los vocales y a todas las mesas a nivel nacional quienes votaron, porque si no, se puede producir la duplicidad de votos. ¿Cómo vas a saber tú que esa persona votó ayer y que hoy día no podría votar? Ahí tendrían un fraude electoral. Entonces, la verdad es que era brutal esa propuesta del Ejecutivo y la cambiaron el día martes porque, en vez de que el sábado fuera el viernes. La verdad no tiene ningún sentido. Ah, imposible. Y por eso el CERVEL ha sido tan tajante señalar que es imposible que ellos puedan cumplir con esa propuesta del Ejecutivo. Si el Ejecutivo ha sido tosudo, ha sido porfiado, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere avanzar. Y yo te digo, yo a mí me da a veces un poquito de pudor ver al subsecretario de Secrex, Max Pavés, hablando en público y señalando, ¿no es cierto?, que ellos lograron y quieren facilitar el voto anticipado cuando en realidad la conducta es absolutamente distinta y lo único que han hecho ha sido entorpecer y cercenar el proyecto original. Lo que quedó fue la propuesta mía. Nosotros pusimos la indicación de que tenía que ser, que es lo que ocurre en todo el mundo, digamos, y lo que es un voto anticipado, teníamos que elegir un día entre el día 14 y el día 8 previo a la elección. Perfecto. Y eso finalmente fue lo que se aprobó. No se elige todavía el día, sino que se habla entre el día 14 y 8 solamente. Así es. Esa es la propuesta nuestra. Nosotros sabemos, digamos, que no fuimos específicos de señalar quién tenía la función de decidir quién... ¿Qué día? ¿Qué día, digamos? Pero, bueno, sabemos que el proyecto está en su primer trámite y nosotros esperamos que esos vacíos puedan ser perfeccionados, ¿no es cierto?, en el Senado, porque no nos podían pedir más, digamos, de un día. ¿Diputada? Una propuesta que nos sorprendió muchísimo, digamos, bueno, evidentemente íbamos a tener algunos vacíos. Ya que mencionó al subsecretario general de la presidencia, Máximo Pavés, quien anunció la reserva constitucionalidad precisamente por esta indicación suya, dijo que los parlamentarios habían excedido sus atribuciones con esta indicación. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo creo que lo que demuestra es que la moneda lo único que quiere, ¿no es cierto?, es condenar a todos aquellos que tienen la posibilidad de participar en una democracia que ha estado crujiendo en este último tiempo, a que no participen, pues. Si eso es, el Ejecutivo no está haciendo ningún esfuerzo y está entorpeciendo y está autopulizando este proyecto y va a hacer todo lo posible para que este proyecto no vea la luz, eso lo tenemos súper claro. Y lo que yo le puedo decir al subsecretario es que nosotros vamos a dar la pelea, vamos a estar, si tenemos que ir al TC, iremos al TC. Lo que no puede ocurrir, y que yo creo que es absolutamente inconstitucional, es que el gobierno, teniendo en sus manos la posibilidad de resolver algo que la propia Corte Suprema ha dictaminado y que el Estado de Chile está en incumplimiento, como es impedir el voto de las personas privadas de libertad, ellos se den el lujo hoy día de no aprobarlo, de no respaldarlo, y de no avanzar sencillamente porque han sacado la calculadora política y no quieren que estas personas voten. Diputada, bueno, quedan trámites pendientes en la sala, en el Senado, ya en el mes de marzo, nos imaginamos, se va a retomar esta discusión por allá, y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir de ahora en adelante, si es que el gobierno cambia sus disposiciones frente a este proyecto y si siguen existiendo modificaciones a la propuesta original, que ya de ella bien poquito queda, en realidad, y ver qué pasa, pues si vamos a tener o no posibilidad de votar antes los chilenos, ya sabemos que para las elecciones de abril será algo complejo. Bueno, el proyecto no quedó tan mal, yo creo que el proyecto ya rescata, digamos, lo esencial, lo que pasa es que tenemos un gobierno que está ahí presionando, digamos, a todo el mundo para que esto no avance, y yo tengo harta esperanza porque yo siento que tenemos muchos colegas de todos los sectores, también de Chile Vamos, porque tú al revisar las votaciones te das cuenta, ¿no es cierto?, que nuestras indicaciones ganaron con el voto también de colegas de Chile Vamos, que entienden, ¿no es cierto?, la importancia de defender la democracia, y que entienden, ¿no es cierto?, que no podemos estar con calculadores ni con pequeñeces, y que tenemos que contribuir a que Chile cambie, que sea un país abierto, y que toda la gente participe, y a recuperar, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, la fe en la política y en sus instituciones. Muy bien, pues diputada Andrea Parra, le agradecemos enormemente por el contacto y seguiremos estando atentos al debate de este proyecto. Que esté muy bien, que tenga buen día. Nos vemos, chao. Gracias. Era la diputada Andrea Parra, una de las impulsoras de este proyecto que permite el voto anticipado en nuestras elecciones.